¡Muy feliz martes a cada uno de ustedes! Cuando ya estamos en este día 4 de mayo, hoy día celebramos a los santos Felipe y Santiago. Queremos escuchar el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, del versículo 6 al 14. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a Tomás, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si ustedes me conocen, conocerán también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo, Señor muéstranos al Padre y eso nos basta. Jesús le respondió, Felipe, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conocen. El que me ha visto, ha visto al Padre. ¿Cómo dices muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí? Las palabras que digo no son mías. El Padre que habita en mí es el que hace las obras. Créanme, yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Créanlo al menos por las obras. Les aseguro que el que cree en mí hará también las obras que yo hago. Y aún mayores porque yo me voy al Padre y yo haré todo lo que ustedes pidan en mi nombre para que el Padre sea glorificado en el Hijo y si ustedes me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Palabra del Señor. Nos encontramos con este texto precioso que está en el contexto de la última cena en los discursos de despedida de San Juan y donde aparece toda esta imagen nuevamente de Jesús que Juan recoge en torno a la figura del Padre. El Padre que lo ha enviado y que Él viene a ser ese rostro visible de Dios. Si hay un rostro humano de Dios es el rostro de Jesucristo. Aquel que se hizo carne por nuestra salvación. El Verbo de Dios que puso su morada entre nosotros. Y por eso este Dios invisible tiene un rostro visible en Jesús. El Hijo eterno del Padre que ha venido justamente para que nosotros podamos entrar en esta dinámica de la cual hablaba al comienzo del Evangelio. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando Jesús decía aquellas palabras estaba invitando sobre todo a reconocer que Él es el que va conduciendo nuestra vida. Jesucristo es el camino por el cual podemos transitar seguros porque en Él encontramos siempre la autenticidad. Él dice de sí mismo yo soy la verdad porque frente a Jesucristo todo aparece. Él conoce nuestro corazón, Él sabe quienes somos, Él conoce nuestras luchas, Él conoce también nuestras debilidades, nuestras fragilidades. Pero Él está para sostenernos y para darnos como decía vida. Esta vida aquí y ahora pero esta vida que se prolonga en la eternidad. Y en ese sentido mostrarnos al Padre que es lo que ha querido siempre Jesús hacer es para recordarnos que somos hijos. Y si somos hijos de Dios herederos, herederos de la vida eterna, herederos de todas las gracias que Él trae para nuestra salvación. Por eso en este día, día de los apóstoles, pidámosle al Señor también esa perseverancia, el permanecer en Él como lo escuchamos el domingo pasado. Pero sobre todo que nosotros busquemos al Padre y lo encontremos ahí porque somos sus hijos amados. Y todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, el mismo Jesús lo decía, nos lo concederá porque Él ha venido para que nosotros caminemos a su luz y en Él encontremos la vida y esta vida nueva. Feliz día a cada uno de ustedes y que el Señor les acompañe. ¡Gracias!